¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, estaremos trayendo un nuevo Preguntas y Respuestas de Boku no Hero Academia. Como la mayoría de ustedes ya sabrán esta semana, la Shonen Jump tomará un descanso, por lo que efectivamente no tenemos capítulo de manga. Y es por eso que para llenar el vacío, como siempre, aquí está el Preguntas y Respuestas. Ya que efectivamente nos encontramos en la recta final de este espectacular manga. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y la pregunta número 1 es dejada por Lindo Cat que nos dice, saludos Pokedra, muchos saludos. Y nos pregunta, ¿creen que Shoji y Zero se enfrenten a Spinner en este arco final junto a Stain? Recuerden que Horikoshi mencionó que Shoji y Zero tendrán una participación importante. Y bueno, la verdad es que este punto me parece interesante después de que haya mencionado que Monoma tendría una participación importante y haya hecho lo que está haciendo hasta el momento. La verdad es que le creo completamente a Horikoshi y tengo muchas expectativas de todos aquellos a los que mencionó. Así que efectivamente Shoji y Zero tendrán que tener una participación relevante. Como lo mencionas en este punto, la verdad es que no estoy seguro quién será el rival directo de Spinner. Ya que es un escenario que aún no se nos muestra casi nada al respecto, por lo que podría ser que estos personajes entren ahí. Obviamente creo que lo más lógico sería poner a Stain como rival directo para que lo haga recapacitar. Pero la intervención de Shoji y Zero podría ser vital. Aunque como dije, de acuerdo a las palabras de Horikoshi, creo que podrían meterse en cualquier otra batalla y ser relevantes en cualquier momento. Pero bueno, ahora continuamos con la pregunta número 2 que es de Cristóbal Taiba y nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo 3 preguntas. Excelente. Número 1, ¿Por qué creen que fueron mandados Cox, Tokoyami y Kamui Guts, personajes débiles, al fuego y a la luz con Endeavor? No creo que solo Endeavor pelee contra All4One, pero ¿Qué opinan? Y bueno, la verdad es que sí parece ser una mala estrategia, pero a mi parecer lo que sucede aquí es que los héroes están muy reducidos en cuanto personal. Y como sabemos, Endeavor en su agencia tiene a varios héroes que se adaptan correctamente a sus habilidades de fuego. Pero Endeavor directamente prefirió que estos fueran con Todoroki sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Cosa que ya vimos en la batalla más reciente, es decir, Todoroki está teniendo el apoyo de los compañeros de Endeavor. Por lo que posiblemente Endeavor buscó la ventaja en todos los otros escenarios excepto en el suyo. Mientras que él decidió ir con la peor mano que los héroes pudieran tener, aunque obviamente llevando a héroes bastante poderosos, pero que no combinaban muy bien en cuanto a sus habilidades. Como dije, debido también a tener números muy reducidos, se vieron obligados a mandar héroes no tan compatibles a determinado campo de batalla. Y Endeavor decidió que si alguien iba a tener desventaja en este aspecto, iba a ser él, o al menos eso creo. Pero directamente, a mi parecer, Endeavor es el que piensa tomar el liderazgo para enfrentar a All for One. Y posiblemente estos personajes débiles al juego y a la luz decidan pelear en los alrededores. Obviamente tal vez dándole solo un poco de soporte. Pero bueno, cambiando a la pregunta número 2, nos dice ¿Cuál escena del arco de la primera guerra esperan ver animada en la sexta temporada? Joel Deku Berserk vs Shigaraki All for One. La verdad es que esa es una de las mejores escenas. Y honestamente, en esta nueva temporada vamos a tener escenas espectaculares. Quiero ver como animan a Giganto Machia destruyendo todo su paso. Creo que podría ser difícil a ver si no usan CGI o algo por el estilo para hacer ese tipo de escenas. También me gustaría ver la escena del deterioro expansivo de Shigaraki en el momento en el que despierta. Creo que podría ser totalmente brutal. Y también una escena de batalla que me encantaría ver es cuando Deku comienza a darle desmachazos a Shigaraki. Sujetándolo con látigo negro. Eso creo que podría ser una animación tremenda. Pero bueno, estoy con muchas expectativas de esta nueva temporada. Y bueno, ahora pasando con la pregunta número 3. Nos dicen ¿Creen que Shoto tenga más protagonismo en este arco? Yo creo que Ida lo llevará donde Shigaraki para ayudar a Deku. ¿Qué opinan? Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que a pesar de que podría ser interesante, no estoy muy seguro de que esto ocurra. Ya que a mi parecer la batalla predestinada de Shoto es contra Davi. Y no sé si vaya a ir a más allá. A mi parecer ya sería darle protagonismo excesivo debido a que estaría enfrentando y derrotando a uno de los villanos más poderosos de todo el manga. Y obviamente como hemos repasado, hay muchísimos personajes apoyando a Deku y los demás. Por lo que no veo muy necesario que Shoto llegue al campo de batalla. Aunque si lo hace, claro que no me voy a enojar. Pero bueno, pasamos ahora con la pregunta 3 que es de Pedro Pérez. Y nos dice, saludos. Mi pregunta es, ¿Mirio tendrá participación en esta guerra definitiva? Y si es así, ¿a quién creen que deba enfrentar? ¿Qué papel tendrá All Might? Y bueno, dos preguntas realmente interesantes aquí. En primera instancia, respondiendo respecto a Mirio. Yo creo que Shigaraki podría ser una buena opción. Ya que sabemos que el escuadrón al que está enfrentando está totalmente contra las cuerdas. Dudo mucho que puedan resistir mucho tiempo. Así que ver a Mirio en este enfrentamiento podría ser genial. Otra de las teorías interesantes es que de alguna manera Overhaul llegara a aparecer una vez más siendo villano. Y pudiera darse una revancha de Mirio contra este. Creo que es una opción interesante. Aunque no sé si Shigaraki en caso de recuperar su Quirk siga manteniéndose como villano. Pero bueno, ya veremos. Tengo buenas expectativas para Mirio. Ya que debe demostrarle a Sir Night Eye lo mucho que ha progresado como héroe. Y por otro lado, hablando respecto a All Might. La verdad es que las cosas se ven complicadas. De primera instancia, él solo debería estar dirigiendo lo que ocurre en el campo de batalla. Pero a mi parecer va a tener un momento realmente importante en este arco final. Ya que si no, no sería All Might. Pero no estoy muy seguro de qué manera. Tal vez en algún momento de desesperación, incluso sin Quirk, él decida ir a ayudar a algún campo de batalla. O por otro lado, se dé el esperado regreso de All Might por algún momento. Ya que se sigue manteniendo el misterio de la conexión del One for All con All Might. Cosa que aún no debemos olvidar. Incluso si es que no se llega a dar una batalla en el mundo real. Posiblemente, como he predicho, que va a haber una batalla en el mundo del One for All. Ahí sí All Might pueda hacer presencia para ayudar a Deku. Creo que sería bastante bueno. Pero bueno, continuamos con la pregunta número 4. De A, Samuel Oropesa B, y nos dice... Hola, tengo un par de preguntas. Número 1. ¿Creen que en algún momento de la pelea lleguen de refuerzo los héroes del extranjero? ¿O las siluetas que mostró Horikoshi terminarán en nada? Yo creo casi al 100% que los héroes del extranjero van a llegar como refuerzo en algún momento. Ya que a mi parecer, el sacrificio de estar en Stripes llegó mucho a esos héroes. E incluso aunque sus gobiernos rechacen la idea de ir a ayudar a Japón, ellos van a decidir ir por su propia cuenta. Aunque obviamente va a ser en un momento bastante peligroso. Posiblemente cuando los héroes estén viendo superados por los números debido a que sabemos que están en una desventaja abismal, de repente lleguen los héroes del extranjero a apoyar. Yo sí confío mucho en su llegada. Por otro lado, también nos pregunta... ¿Creen que Endeavor sea el que venza a All for One? En lo personal, creo que será él. All Might participará de alguna forma y terminará como algo simbólico de que al final Endeavor pudo superarlo o al menos igualarlo. La verdad es que sí, yo desde que vi la división de combates dije el número 1 contra All for One, así es como tenía que haber sido. Y sí, sería bastante interesante que Endeavor de alguna manera supere a All for One en un momento decisivo y observemos como esa escena donde Endeavor trataba de construir su camino hacia All Might finalmente se completa y este es capaz de derrotar a All for One. Sería un escenario simbólico tremendo. Pero bueno, continuando con la pregunta número 5, nos dice... Saludos, si Davi hubiera obtenido el All for One y restaurara todo su poder y potencial, ¿sería más poderoso que Shigaraki actual? Y bueno, excluyendo el caso de que el cuerpo de Davi era extremadamente débil, obviamente con las modificaciones, al igual que Shigaraki, se volvería el portador ideal para todos esos quirks, incluyendo regeneración, lo cual ayudaría a Davi. Tomando en cuenta que tanto Davi como Shigaraki tuvieran el mismo cuerpo y la misma resistencia a quirks, lo que los haría diferentes sería su quirko original. En este caso tenemos las llamas de Davi contra el deterioro de Shigaraki. Y si me lo preguntas a mí, creo que es muchísimo más práctico y terrorífico el deterioro de Shigaraki, ya que las llamas, a pesar de que sí son muy potentes, creo que combinando algunos otros quirks, Shigaraki logra alcanzar esa potencia sin problema. Pero el quirk de deterioro es tremendamente peligroso y asesino, por lo que yo creo que Shigaraki sigue siendo un mejor portador que Davi. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta 6 de MC y nos dice, saludos, muchos saludos, con la introducción de Star and Stripes, su muerte a manos de Shigaraki y el aumento de villanos en todo el mundo, ¿creen en la posibilidad de que Boku no Hero tenga secuela? Y bueno, de esto ya hemos hablado un poco, pero claramente si Horikoshi quisiera una secuela puede hacerla sin problemas, ya que este punto que mencionas me suena interesante, debido a que teóricamente en Boku no Hero tal vez digan que después de la caída de All for One, la delincuencia disminuyó a lo largo de todo el mundo. Pero yo pienso que al igual como All Might tiene algunos sucesores o personas que quisieron seguir su camino, All for One también debería tenerlos. Y tarde o temprano podrían hacer algún chico con un quirk tremendamente peligroso que sea un fan de All for One y quiera convertirse nuevamente en este gran villano. Así que como dije, solo es que Horikoshi tenga las ganas de hacerlo y podría lograrlo sin ningún problema generando otro villano bastante poderoso. Pero bueno, eso claramente ya será su decisión. Y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 7 que es de Daniel Layo y nos dice ¿Quiénes crees que morirán en este arco final? Se me haría muy extraño que acabasen todos con vida. Creo que eso le daría más peso al cierre de la historia. Y bueno, sin duda alguna en este arco final va a haber muertes, aunque no creo que sean muchas. En primera instancia creo que Davy ya está más muerto que vivo, también All for One creo que no tiene ninguna salvación. Shigaraki es el que tal vez puedan salvarlo, aunque también creo que la muerte sería lo correcto. Y por el lado de los héroes posiblemente Endeavor caiga ya para dejarle el puesto de número 1 a Deku. Y bueno, Kat-chan siempre ha estado ahí al borde de la muerte, así que también es una posibilidad, pero no creo que más de eso. También es una posibilidad y obviamente All Might que se menciona a cada momento, pero creo que básicamente esos serían los más probables. Y bueno, continuamos con la pregunta número 8, que es de FreddyLolXD y nos dice, ¿Creen que Shoto tenga que matar a su hermano para evitar muchas muertes de gente inocente? Y bueno, de acuerdo al camino que lleva la batalla, parece ser que Davy va a matarse a sí mismo, aunque creo que algo que sería realmente crudo es que Davy en algún momento obligue a Shoto a asesinarlo, pidiéndole a su hermano que lo haga, tal vez obligándolo de alguna manera amenazando a personas inocentes. Y así Shoto tendría que terminar con la vida de su hermano, aunque creo que sería demasiado cruel para él. Posiblemente como último acto bueno de Touya, él decida suicidarse para que su hermano no tenga que hacerlo. Y pero sin lugar a dudas, el fin de esta batalla no va a ser nada bonito. Y bueno, la siguiente pregunta de Freddy es, ¿Cómo creen que sería la reacción de la sociedad al ver que la estatua de All Might esté derretida? Pues bueno, como sabemos en este momento, los héroes no es que estén en la máxima prioridad, sobre todo por el desastre que han causado los villanos, así que no sé si tenga mucho efecto. Obviamente sabemos que hay personas que aún siguen apoyando a los héroes y posiblemente después de la caída de All for One decidan reconstruirla o algo por el estilo. Y en caso de que Endeavor muera también en esta batalla, tal vez hagan un monumento a ambos héroes número uno. Creo que sería bastante bueno de parte de la sociedad hacer esto. Pero bueno, ahora sí, pasamos a la última pregunta, la pregunta número 9, que es de Eli Guerrero y nos dice, ¿Crees que All for One le diga a Endeavor lo que hizo con Touya para provocarlo y que reaccione con más furia? Y claro que sí lo va a hacer. Sabemos que All for One siempre ha sido un manipulador e incluso a All Might se lo hizo en determinado momento al platicarle la situación de Shigaraki y su relación con Anashimura. Por lo que siento que All for One va a hacer lo mismo de Endeavor para tratar de que éste se desconcentre y así tomarlo desprevenido. Sin duda alguna este es el estilo de combate de All for One, jugar con la mente de su rival y tiene muchos argumentos para hacerlo contra Endeavor. Así que esperemos que este personaje sea capaz de sobreponerse a todo esto. Pero sin duda alguna la batalla de Endeavor contra All for One es una de las que más estoy esperando. Creo que será totalmente brutal. Y bueno, de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Emanuel Castro, Paulex29, Ernesto Albornoz, Afash, Rafael Montaño, Luis Macosta, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, Lestad Almora, Roberto Pedrero, Fanny Morales, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.